Mi nombre es Jaime Pallares, represento a la compañía Molino San Juan Hacienda, una operación que tiene 400 años de historia. ¿Qué se siente haber ganado los World Travel Award? Hemos ganado la categoría de Hotel Patrimonial, y es un honor porque es un trabajo en equipo, es una unión de lo público y lo privado. Cayam es el ganador y un trabajo de 16 años. ¿Por qué cree que votaron por usted para ganar? Yo creo que lo que consiguió fue la historia detrás del Molino, que son más de 400 años. Estamos en la séptima generación familiar que conserva para compartir. ¿Cuál es su impresión acerca del evento y de Guayaquil? Estamos en un tesoro escondido. Es la perla del Pacífico y estamos muy contentos de estar en la gala de turismo latinoamericano. Muchísimas gracias. Gracias.